El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del proyecto Diálogo Ciudadano Nacional para intercambiar opiniones sobre la política pública que pretende lograr una mayor equidad y justicia social en el país. El evento se desarrolló en Guayaquil, en el auditorio del Colegio Vicente Rocafuerte, donde participaron 600 estudiantes. El objetivo central del diálogo es discutir sobre qué otras acciones se pueden llevar adelante desde la ciudadanía, desde el Estado, desde la Asamblea Nacional, para tener una mejor sociedad. Recuperar ese pensamiento latinoamericano y ecuatoriano profundamente liberador y ese pensamiento en donde siempre estuvo presente la justicia social y la equidad. Se ha realizado un llamado abierto y democrático a estudiantes y a la ciudadanía en general para barajar ideas que lleven a una mejor sociedad, de mayor equidad. La duración de este diálogo será de tres meses. Yo pertenezco a una generación en donde probablemente tuvimos que aplazar nuestros sueños, en donde probablemente ya habíamos perdido la esperanza, ya suponíamos que cada uno tenía que individualmente hacer su vida porque esos sueños juveniles de transformación, de justicia social, de solidaridad, ya parecía que quedaban en el pasado. Afortunadamente vino la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana creo que el mayor logro que le ha dado al país es devolverle la esperanza, devolverle a la ciudadanía esa idea de que es posible soñar. Todos los estudiantes matriculados en Educación General Básica Superior, octavo, noveno y décimo y en bachillerato primero, segundo y tercero de colegios fiscales, fiscomisionales particulares municipales podrán participar en este diálogo. El proceso concluye en diciembre de 2015 con la presentación de los ensayos en el Encuentro Nacional de Líderes Estudiantiles. Los trabajos serán publicados por el Mineduc, las bases y el cronograma del Diálogo Nacional Estudiantil se publicarán en la página web www.educacion.gov.es Que nuestros sueños sigan volando, que contactamos con todo el país nuestros sueños. ¡Una, dos, tres! Ministerio de Educación Transformar la educación, misión de todos